... Bueno, vamos a pegar un brinquito a su madre Aquí con mi amigo Aldo A ver, estáis en el canal de la organización, por favor, canal 5 de la organización, gracias Nada, tranquilo Naku, ¿qué hacemos? Me capturo con una pistola Cuidado ahí, eh Cuidado, cuidado Se van a replegar Cambiar de posición Y yo, saltar Que es lo que me toca I love it Se informa de que a Heinriches y a... A Adriano se eliminaron antes, que iban para atrás Yo lo sé, por cierto Replegaos con Gonzalo, que le falla la M60 Detrás del montículo está pegado a un árbol Está sentado detrás Vamos Pues venga Está viejado a su Me quedé sin monivión, pero mira, disparar al aire también es divertido Yo voy muy mayor para rotar tanto Yo ya lo he dicho, eh ¿Cómo lo ves? Jodido ¿Pero contento? Sí Ah bueno A ver, para coger información Lo tenéis que eliminar primero Acordaros No vale preguntar desde aquí Si no... Si no, 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 no No, os lo pregunto por si estáis así Si pasa cualquier detalle Vale, vale No por nada, eh Vale, vale, vale Si, si, no, no, está bien Pero él también nos va a decir lo que es de la gana, eh Él no se puede negar Nadie Un de los... Uno de los... De los Claritos Se ha reentrado demasiado en las líneas Enemigas Y ahora está aislado Junto con un Snipper vamos a ver una fucking big gun esta bien, esta bien es mala leche otra eh esta bien, esta bien, esta bien pues nos llevamos cuidado, cuidado, árboles no vale uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez siete, doce, trece, catorce, siete, seis, siete, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte si hiciste daño si hiciste daño ahí, cuarenta o cincuenta metros los tojos metidos ahí, ahí te ve bueno no, 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 no vale, tira Pero cuidado eh Cuidado que hay No va a salir de la cadena Están avanzando por la izquierda también eh Si recibo cambio Si con otro sanitario cambio Si con otro sanitario cambio Oye Todos enfrente están Están enfrente entre los matorrales Están enfrente Están enfrente Cuidado la cabeza ahí eh Cuidado la cabeza Cuidado las cabezas Vamos 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 Bueno Ya está Ya lo puedes dar por eliminado si quieres Lo puedes dar por eliminado si quieres No lo lleves No hace falta que te vayas Si quieres quédate por aquí Quédate Quédate Si